Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. El luchador Nath Díaz se encuentra en una crisis sobre su permanencia en la UFC, en donde afirma que se siente atrapado, ya que desde hace mucho no ha dado pelea alguna. Cabe decir que la última vez que tuvo un enfrentamiento fue con Conor McGregor, hace ya casi 3 años atrás. Luego de ello se había dejado entrever que iban a prepararle una revancha, pero hasta ahora Díaz no ha visto nada, situación que le produce incomodidad por no poder explotar lo que tiene. Por último siempre ha tenido las intenciones de entrar al boxeo, pero al tener un contrato con la UFC lo aleja de lo que actualmente aspira. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.